... Buenas noches de nuevo, comenzamos ya la entrevista de los martes. Le decíamos en el informativo, hoy se celebraba en Egin, en el juzgado número 3, la cuarta denuncia, en este caso, la cuarta vista de este mediático caso, el de las higuericas, la paralización de las obras de hace ya cinco años, cuatro juicios que se han celebrado, tres de ellos, ya conocemos las sentencias, todas favorables a los afectados británicos y, bueno, en esta ocasión han sido seis miembros más de este grupo, el grupo de acción Finca Paz, que es el nombre que eligieron para reclamar todas estas cantidades que han estado hoy en nuestra ciudad también estos afectados para comparecer ante el juez y explicar su situación, queda visto para sentencia. Queremos hacer un recordatorio, aparte de hablar de este juicio, de un poco todo lo que se está viendo, porque seguramente sea el último juicio, son 76 afectados en total, los que de momento han reclamado aquí en Egin, así que tenemos al abogado del grupo de acción Finca Paz, a Jaime de Castro, al que le damos la bienvenida. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, gracias. Son muchos afectados, pero bueno, desde el primero que se hizo, estamos hablando de 2012, han pasado muchas cosas, la más importante sobre todo, pues ese hito histórico, ¿no?, que es cambiar o hacer que el Tribunal Supremo diera la razón a los afectados, que a raíz de eso yo creo que ha sido todo un poco más sencillo. Sí, claro, una vez que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre cualquier supuesto jurídico, si lo hace con reiteración, al menos en dos ocasiones, eso obliga al resto de tribunales a seguir esa línea, y eso está ocurriendo ya en este caso. Evidentemente ahora, 2017, es mucho más fácil ganar estos asuntos que en el año 2012, que estábamos, pues eso, como has dicho, partiendo el hielo en ese momento. Esto, bueno, es a raíz de, lógicamente, nosotros entrevistamos, que lo tenemos aquí también con nosotros, a Keith Rule, ¿no?, que abrió un poco, digamos, por decir así, este asunto, ¿no?, a los medios, y también a nivel judicial, encontrando, pues un poco los resquicios, ¿no?, para poder reclamar estas cantidades, estamos hablando que desde entonces, pues han sido 76 los que han pasado, tres sentencias que ya tenéis favorables, faltaría esta que, supongo que, ¿cómo habéis salido de juzgado?, porque creo que también es algo diferente, ¿no?, van cambiando un poco las características. Sí, sí, porque, claro, va cambiando las características de la documentación de la que se dispone, no todos, no todas las personas conservan la misma documentación, algunos somos más cuidadosos que otros en eso, y claro, precisamente no se tiene la misma que se tiene en otros casos, pero nosotros estamos razonablemente contentos con el desarrollo del juicio de hoy, y tenemos unas expectativas bastante buenas. Ellos reclaman, al igual que los otros, que se devuelvan las cantidades que dieron a cuenta por esa construcción que nunca se iba a realizar. Sí, las cantidades que dieron a cuenta, la reclamación consiste, o se pide, las cantidades que se entregaron a cuenta al promotor, más los intereses legales, desde la fecha de entrega, y las costas del juicio, que normalmente cuando se consiguen esas dos primeras pretensiones, también las costas suelen ser concedidas, pero esa es la reclamación que estamos haciendo. Que alegan, en este caso, el abogado del banco, ellos, bueno, desde el principio, alegan que no tienen por qué tener esa cuenta especial, que al final tengo una Suprema ha dictaminado que sí, ¿no?, para hacer una hipoteca, pero una construcción de este tipo, hay que tener una cuenta especial con un aval. Bueno, lo que vienen diciendo normalmente, y en este caso no es nuevo, es que ellos no tenían capacidad de control de esos ingresos que se reciben en las cuentas, y controlar que el promotor no entregara los avales, o entregara los avales a los compradores, que digamos que el banco funciona de un modo más automático, y que esto exige un ejercicio mucho más detallado de su trabajo, y no se ha hecho nunca. La verdad es que ningún banco lo ha hecho, yo no podría hablar concretamente de ninguno que sí y otro que no, ningún banco ha hecho esto hasta que estas demandas empezaron a prosperar, y hoy día la tónica, la práctica habitual es todo lo contrario, hoy día sí que se controlan. O sea, en su día no se controlaron porque no se hacía, y hoy día se controla. Los medios son los mismos, el tema informático tampoco tiene más. Vamos a ver ahora estas imágenes precisamente de esta mañana, ¿no?, del cuarto juicio, aunque recordemos que hace muy poco, ¿no?, también ese tercer juicio, 10 afectados más, que bueno, se hizo sentencia en unos 15 días, se ha ganado, con lo que ahora han venido estas personas que estamos viendo ahí, que son 6 afectados más, ¿no?, de todo británico, ¿no?, que estamos viendo ahí en las imágenes. Todos británicos, sí, todos. Bueno, hay algún irlandés, de hecho hoy había una señora irlandesa, hay algún australiano, algún otro así, pero todos de origen anglosajón. Esperan lo mismo que sus compañeros, claro, ¿no?, que le den la misma... Claro, claro. Porque recordemos que ellos han pagado su viaje, han pagado, digamos, su estancia aquí, eso es algo que aquí en España estábamos hablando, que se hace cargo el demandante. Sí, sí, la ley española está así, que las costas del juicio, si las hay en su día, se refiere solamente a los profesionales intervinientes, abogados, procuradores y peritos. Los demandantes o demandados no reciben gasto de compensación por viaje. Ahora son más optimistas, estamos hablando para recuperar un poco ese primer juicio que yo creo que fue la base, ¿no? Sí, sí. Son más optimistas porque, bueno, quitando a Keith Rule y a pocos más, pocos tenían esa esperanza, ¿no?, de que le diera la razón el tribunal, estamos hablando de la CAM, en este caso que ya no existe, ahora es Sabadell, o, bueno, su decisión Solvia, que creo que es la que se encarga de esta promoción, que, por cierto, seguimos sin saber nada, intentamos recabar información muchas veces y no nos otorgan mucho, ¿no? Parece ser que hay algunos interesados, pero, bueno, también hay ecologistas por otro lado, hay, bueno, pues hay confluencia de intereses y parece que eso sigue igual de paralizado que siempre. Pero, bueno, a lo que íbamos, Banco CAM, Sabadell, que se hizo cargo de todos los asuntos judiciales y estos 47 primeros compradores que fueron los que dieron el primer paso, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de hace cinco años. Claro, ellos, digamos que se la juzgaron un poco porque no estaba ni mucho menos establecida la línea jurisprudencial, entonces era crear un precedente, crear un precedente, porque estas cosas, al principio hay que explicarlas más, hay que fundamentarlas más, hay que compararlas más, hoy día el trabajo no tiene nada que ver, mucho más fácil. En este caso se reclaman algo más de 200.000 euros, malos intereses y costas, han sido, pues, como decimos, un total de 76 y todo esto viene, bueno, pues un poco a raíz de la promoción indiscriminada de viviendas que se ha hecho en nuestro país, sobre todo en la zona de costa o en las zonas cercanas donde también venían muchos extranjeros. Esto, pues, ha dañado mucho la imagen de España, hemos hablado muchas veces, la imagen de nuestro país con respecto a los compradores que les han dejado, por decirlo así, de alguna forma, una manera de tomar detrás, ¿no? Sí, porque venían con unas expectativas muy altas y se han dado cuenta de que no lo tienen. Al final, la mayoría, la mayoría ven y reconocen que el sistema funciona, porque en otros países no funciona así y son responsables los abogados de controlar, los propios abogados de controlar que las ventas sobre el plano se hacen correctamente y, por tanto, la responsabilidad es de esas personas. En España no existe ese presupuesto, pero existe esta ley. ¿Qué ocurría? Que no se empleaba. Como no se empleaba, pues la tendencia era que los abogados no lo hiciéramos. En cuanto se ha comenzado a emplear, que no somos los únicos en España que lo hacemos ya, hoy día recuperar cantidades en España es más fácil que en cualquier otro sitio del mundo, porque la jurisprudencia es clara. Aunque quiebre el promotor, que es el problema de este caso. No hace falta ni que quiebre, con retraso es suficiente. El retraso o falta de entrega, que es lo que dice la ley. Siempre que sea vivienda habitual o de temporada, no vale para otro tipo de inmuebles. Vivienda habitual o de temporada y retraso o falta de entrega, automáticamente responsabilidad del banco. Claro, si el banco ha hecho sus deberes, ha debido obligar al promotor, al recibir los ingresos de los compradores, a que el promotor le diera un aval, un aval o seguro. Los bancos que no lo han hecho, pues ahora están pagando las consecuencias. Ese es un poco donde, la baza que habéis jugado, el aval de los bancos, que no se ha cumplido. Claro. En nuestro país, no solo la CAM, la CAM Sabadell, porque estamos viendo ahí imágenes de las higuericas, pero tenéis otras muchas promociones que no sé si son otros bancos también. Sí, todos los bancos. Yo creo que no hay ninguno que se libre, que yo recuerde. Nosotros tenemos ahora mismo, en este momento, sobre 250 casos ganados en toda España. Todos los bancos, insulares, peninsulares, del norte, del sur, del centro. Normalmente agrupamos, en cada caso agrupamos a varios interesados. Hay casos de estos de 40, hay casos de 6, de 7, precisamente para intentar economizar los gastos del juicio. No lo mismo un juicio que 6 juicios. Estamos hablando de ahorro, al final, de economía de escala. Y tenemos, ya digo, más de 80 promociones distintas a nivel nacional y bancos, casi todos los bancos conocidos. ¿Tenéis constancia de que se están haciendo las cosas de otra forma ahora por parte de los bancos y los promotores? De los bancos, el promotor, al fin y al cabo, se ve obligado por el banco. El banco le dice, no puedes disponer de los fondos que se han ingresado en tu cuenta hasta que me traigas un aval o seguro para el comprador. Es que la ley, la ley esta, lo que hace es que confiere a los bancos el carácter de garante del sistema. Entonces, por eso dice en el artículo, este primero de la ley, los bancos, bajo sus responsabilidades, seguirán al promotor que se le entreguen. O sea, es un custodio, un guardián del buen funcionamiento del sistema. Yo te digo, durante muchos años no ha hecho falta, las cosas se vendían, uno compraba y siempre lo vendía al siguiente por más precios, y no se ha llegado al momento, hasta que llegó la crisis de, bueno, ¿a quién le reclamo? Porque no hay promotor, no está insolvente. Hasta ese momento no se echó mano de la ley. Cuando se ha echado mano, ahí está, ahí funciona perfectamente. Y ya digo, los extranjeros, esta imagen que podíamos pensar que tienen, mi experiencia personal, no es esa, ni muchísimo menos, sino que ven, adquieren un juicio, un tema complicado, porque los bancos se defienden, pero que al final están teniendo resultados. Están recuperando su dinero, incluso a lo mejor, se está planteando alguno volver a comprarse una... Claro, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nosotros tenemos muchos clientes ahora que con lo que han ganado o lo que han recuperado, están comprando otra vez. Pero además, que es muy importante, que es lo que se invirtió, más los intereses desde la fecha de entrega. Claro, entonces ya te empieza a compensar. Este sistema funciona. La lástima también es, bueno, ver estas promociones, estas urbanizaciones que son muchas veces esqueletos de lo que pudieran ser viviendas en terrenos donde se han abandonado. Hay otras que sí que se han terminado de construir o están así en Standby, pero bueno, eso también es un hándicap para el paisaje, para una población, una expectativa que se queda en nada. Que aquí iban 500 familias con su centro... El plan, ¿eh? El plan era bueno, además funcionaba en otros sitios. Finca Parks en Inglaterra funcionaba muy bien, este mismo tipo, con centros médicos de ocio, restauración, incluso algún restaurador local le ofrecieron, bastante conocido le ofrecieron, nos comentaba ayer, le ofrecieron allí poner un catering buen. O sea, claro, son cosas que si se hubieran hecho bien, pues estaremos todos contentos seguramente. Las otras promociones que tenéis que estáis afectando son, estamos diciendo, en cualquier comunidad de España, ¿no? Sí. En cualquier región. Sí, sí. Donde más tenemos, concretamente nosotros, son en Murcia, en Almería y Granada y en Alicante. El grueso de nuestro trabajo está en esa zona. O sea, que ha sido una práctica generalizada. Sí, sí, pero vamos que tengo, ya digo, tenemos en las Islas Canarias, toda la costa andaluza, todas las provincias, Sevilla, Madrid, Valencia, Castellón, Barcelona, España, Baleares. Entonces, Jaime, son cuatro juicios, como decimos. ¿Hay posibilidad de que haya más afectados? Porque estamos hablando de 76. Algunos tenían diferencias, como decíamos, según las características de la escritura de las firmas de cada uno de ellos. ¿Hay posibilidad incluso de que haya alguno más? Sí, hay alguno más que nos ha contactado, pero estamos pendientes de que nos entreguen cierta documentación que justifique su pretensión. Sin documentación no podemos hacer nada. Y ya te dije antes que hay personas que conservan las cosas y otras son cosas de... Esto es del año 2004, 2005. Entonces, es fácil que se pierdan. En fin, y en eso estamos. Esto por recuperarlo, lógicamente, si no se tienen propiedad, hay que buscar la forma de ir al banco, de ir al notario, de... Claro, bueno, normalmente sí. El banco, los bancos a partir de los 10 años no tienen registros. Entonces, las transferencias, que son muy importantes, pues ya no están. Los contratos, pues no se disponen de ellos. Se complica un poco con el tiempo, pues todo lo complica. ¿Qué recomendáis a los afectados? En primer lugar, ¿no? Cuando van a reclamar ahora, las recomendaciones, como decimos, son más optimistas que hace unos años, ¿no? Sí, sí, sí. Es más fácil. Pedir sobre todo que reclamen, ¿no? Porque tiene mucha posibilidad de reclamar. Claro, si tiene justificación documental, se trata de una vivienda, lo que compró, y se acredita el retraso, pues la animamos, claro, siempre que nos facilite la documentación. Un español que tenga una segunda vivienda, un particular, sin que sea una gran promoción, también le puede... Segunda o primera. ¿Esta ley está para vivienda habitual o de temporada? En este caso, ¿era de vivienda de temporada? Bueno, no sé si de temporada. Yo creo que muchos niños de estos ingleses pensaban venirse a vivir aquí a Gramón. Pero que no solamente abarca el tema turístico de costa, que hemos hablado, que esto en Madrid, en Barcelona, en Burgos, en Bilbao, esto es también muy activo. Todo el que tenga una vivienda que no se le hayan entregado en plazo, tiene derecho a esto. Tú, cuando empezaste con ellos, creo que esta primera demanda ya estaba ganada o estaba en sentencia o estaba desde el principio con ellos. No, 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 esta demanda la creamos nosotros desde cero. O sea, desde cero, desde la primera. De hecho, no sé si alguna vez lo ha comentado aquí Keith Rule, el promotor de todo esto. Estuvo buscando varios bufetes, ¿no? Yo fui uno de ellos de los que dije que no, ¿eh? Yo fui uno de los que dije que no creía en el... que no lo veía. No había jurisprudencia, claro. Y me costaba, me costaba, al principio, creérmelo. Aunque la ley aparentemente dice lo que dice, no tiene interpretación o mucha interpretación. Pero, claro, no había precedentes. Digo, esto no puede ser así, esto hay que profundizar. Entonces, la primera vez, esta vez de aquí, de los 47 primeros, tardamos más en crear esa demanda porque era todo nuevo. Nos cuestionábamos todo. Todos los pasos que estábamos dando teníamos que... Y sin ninguna, vamos a decir, garantía o medio garantía. Porque si ya existen precedentes, tu caso puede ser distinto. No tienen por qué darte la razón porque los casos, cada caso es cada caso. Pero aquí no había nada. Entonces, esto estuvo, yo creo que cerca de dos años en gestación, vamos a llamarlo así. No es habitual, ¿no? Que se sienta una jurisprudencia de la nada, ¿no? Como pasa en este caso, ¿no? Es difícil, difícil. Es difícil, es difícil. A mí me gustó mucho la sentencia del juzgado de Jim. Y me gustó mucho la sentencia de la audiencia de Albacete. Y eso ya nos dio un espaldarazo importante. Revuelos sí que hubo. Estamos viendo esas imágenes de todos estos afectados que vinieron aquí a reclamar en la puerta del banco. Pues esa movilización social que hicieron ellos también. A nivel mediático, pues en sus países también se les dio cobertura. Y bueno, nunca sabemos la relación que hay, ¿no? Entre cuando una persona se moviliza por su dinero, porque es su dinero, por su casa. Nunca se sabe hasta qué se hace. Aquí, por ejemplo, tenemos a Keith, ¿no? Que es la cara de todos ellos, donde al final se ha conseguido, ¿no? Se ha luchado algo y al final la justicia les ha dado la razón. Lo digo por los más pesimistas, ¿no? Los que no creen en el sistema, ¿no? Al final, cuando algo se quiere y se lucha por algo, pues puede tener un buen resultado. Digamos que el fracaso de su promoción se pudo constatar sobre 2007, 2008, que es desde que está esto parado, ¿no? Y este juicio, primero, está hablando de 2012. O sea, eso costó, que no es una cosa que se haga de un día para otro. Costó llegar a convencerse, buscar el abogado, fabricar y construir, redactar la demanda, darle forma, pelearla. Tiene su esfuerzo, claro, su trámite. Pero al final, pues, ha tenido recompensa. Ha tenido recompensa y, bueno, pues se ha recuperado ese dinero. Para muchos también el sueño, ¿no? De vivir en una urbanización, porque sea aquí en Ellín o sea en cualquier otro sitio, pues seguramente si no lo puedan volver a invertir, si ellos lo deciden así. Y 76 personas, o 70, que ya han ganado el juicio. Seguir más que ahora está este cuarto juicio. Incluso nos dices que puede haber otros nuevos aceptados, pero bueno, dentro de unos meses, tal vez, unas semanas. En cuanto recibamos la documentación, sin documentación no se pueden hacer las cosas. No sabemos cuántos ni... No, ya queda muy poco. Serán cuatro o cinco, si es que se hace, serán cuatro o cinco nada más. ¿Y esta sentencia, 15 días? Sí, aquí lo jugado en Ellín no es lento. Yo creo que en 15 días o, vamos a ponerle, un mes máximo, estará, sí. Claro, ni que recurrir, no se hacen tantos recursos como los primeros juicios, ¿no? Claro, ahora ya el banco se lo piensa un poquito. Más directo, ¿no? Sí. No tenemos que llegar al Tribunal Supremo, ¿no? No creo, no creo que lleguemos. Bueno, pues Jaime, pues enhorabuena por toda la labor que habéis hecho. Todo lo que habéis trabajado, lógicamente, ha sido un caso muy mediático también, ¿no? En España y fuera de España con ellos y sobre todo por eso, ¿no? Por hacer que se recupere el dinero de alguien que lo dio, pues para cumplir un sueño, para tener una casa cerca de la playa, en un país soleado, como decían ellos que querían venir aquí y que se encontraron, pues con todo, con todas estas, este hándicap, ¿no? Del banco, de los avales, de las cuentas especiales, que aquí a todos nos sonaba un poco a chino, yo creo que cuando nos quedaron a decir. A mí también. Nos sonaba un poco y ahora nos sigue sonando, pero por lo menos ya entendemos cómo se tienen que hacer las cosas y parece ser que los bancos se han aplicado el descuento y lo están haciendo ahora bien, que es también lo que se pretende, ¿no? Con esta sentencia, ¿no? Que a partir de ahora se empiece a tener otra forma de trabajar. Jaime, muchísimas gracias. De nada, otro día. Jaime de Castro, que es el abogado de Finca Pars Action Group, este grupo que fundaron los afectados británicos, son ya 70 los que han ganado este juicio de las higuericas, sobre todo esos 47 primeros, aunque luego han habido 10 y 13 más, y estos 6 que también han estado hoy en nuestra ciudad, para asistir al juicio. Probablemente sea el último ya, si no entran estos 4, 3, 4 o 5 últimos afectados, podríamos estar hablando de que son cerca de 80 los que pueden recuperar su dinero y acabar, sobre todo, con esta reclamación de las higuericas, ¿no? De esa promoción infructuosa que ha habido en allí y que todavía no sabemos lo que se va a hacer con ella. Nosotros nos despedimos aquí y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!